Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, enseñante de alegría, grita y apasa tu alma, para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad, un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, enseñante de alegría, grita y apasa tu alma, para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad, ay que noche tan preciosa, es la noche de tu día, voy lleno de alegría, en esta fecha natal. Tus más íntimos amigos, es la noche que acompaña, que saluda a ti desea, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esa luna plateada, brille su luz para ti. Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz. Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos también. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que deseamos aquí. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Yo te daré, te daré una cosa Te daré una cosa, una cosa que yo solo sé Yo te daré, te daré una cosa Te daré una cosa, una cosa que yo solo sé Yo te daré, te daré una cosa Te daré una cosa, una cosa que yo solo sé ¡Guaruna! Gracias por ver el video. Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto, fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan a la mente simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial. Déjame más que estar contigo, que al momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será. Creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueve o truene nunca pasará. De locura casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial. Déjame más que estar contigo, que al momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, de decirte que te quiero. Déjame más que estar contigo, que al momento lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, de decirte que te quiero, de decirte que te quiero. Y ya eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, de decirte que te quiero, de decirte que te quiero. Es buen momento de decirte que te quiero, de decirte que te quiero, de decirte que te quiero. Siempre así será. Siempre así será. Siempre así será.